Hola a todos. Hoy, nos adentraremos en el mundo de un medicamento llamado clindamicina, conocido comúnmente por su nombre de marca, Cleosin, y su nombre genérico, clindamicina. Como en todas nuestras discusiones, esto está destinado con fines educativos. Si tienes preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre busca a un profesional médico. Descripción. La clindamicina, a menudo reconocida por su nombre de marca, Cleosin, es un medicamento antibiótico utilizado para tratar diversas infecciones bacterianas. Pertenece a la clase de antibióticos conocidos como lincosamidas. La clindamicina está disponible en varias formas, incluyendo cápsulas orales, suspensión líquida y como gel o loción tópica para infecciones de la piel. Este medicamento funciona inhibiendo el crecimiento de las bacterias y es efectivo contra una amplia gama de infecciones bacterianas, incluyendo infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones del tracto respiratorio, infecciones óseas y articulares, enfermedad inflamatoria pélvica y ciertas infecciones dentales. Advertencias. La clindamicina viene con sus precauciones. Es crucial informar a tu proveedor de atención médica si tienes alergias a los antibióticos, especialmente a la lincomicina o a la propia clindamicina. Además, discute tu historial médico, especialmente si tienes antecedentes de problemas gastrointestinales como colitis u otros trastornos intestinales, ya que la clindamicina puede empeorar estas condiciones. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con la clindamicina, es esencial informar a tu proveedor de atención médica sobre cualquier alergia que puedas tener, así como tu historial médico completo, especialmente si tienes antecedentes de enfermedades hepáticas, renales, asma, eczema o problemas intestinales como colitis o enfermedad de Crohn. Si estás embarazada, planeas quedar embarazada o estás amamantando, es crucial consultar con tu proveedor de atención médica. Efectos secundarios. Como ocurre con cualquier medicamento, la clindamicina puede tener efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes pueden incluir diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y cambios en el gusto. Si experimentas diarrea grave o persistente mientras tomas clindamicina, especialmente si es acuosa o sanguinolenta, podría ser un signo de una afección intestinal grave y debes buscar atención médica de inmediato. Los efectos secundarios raros pero graves pueden incluir reacciones alérgicas, reacciones cutáneas graves, ictericia, coloración amarillenta de la piel u ojos o signos de una afección intestinal grave, como dolor abdominal intenso, diarrea o fiebre. Si experimentas alguno de estos síntomas, suspende la clindamicina y comunícate de inmediato con tu proveedor de atención médica. Interacciones. La clindamicina puede interactuar con otros medicamentos, por lo que es esencial informar a tu médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que estás tomando actualmente para evitar posibles interacciones adversas. Dosis. La dosis correcta de clindamicina es crucial para un tratamiento efectivo. Siempre sigue las recomendaciones de tu médico cuando tomes clindamicina. La dosis puede variar según el tipo y la gravedad de la infección. Es importante completar todo el curso de tratamiento, incluso si tus síntomas mejoran antes de que se termine el medicamento. Evita. Mientras tomas clindamicina, es esencial evitar el consumo de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de ciertos efectos secundarios. Además, asegúrate de tomar clindamicina con un vaso lleno de agua para prevenir la irritación del esófago. Preguntas frecuentes. Algunas personas pueden preguntarse acerca de las restricciones de edad para la clindamicina. Su uso generalmente se considera seguro tanto para adultos como para niños, pero la dosis y la forma del medicamento pueden variar según la edad y el peso del paciente. Siempre consulta con un proveedor de atención médica para obtener información específica sobre el uso de la clindamicina en niños. Cierre. Eso concluye nuestra descripción de la clindamicina, conocida por su nombre de marca Cleocin. Recuerda, esta información está destinada con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Si tienes alguna pregunta o inquietud, siempre consulta a un proveedor de atención médica. Gracias por sintonizar. Gracias. Gracias.